¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sáquenle a vender a Kwanus, que ya llegué! ¡Oh no! ¡McQueen reventó un neumático! Y faltando solo una vuelta, ¿podrá terminar? ¡Eh, fruto! ¡McQueen reventó un neumático! ¡Reventó un neumático! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ha perdido otro neumático! ¡El Rey y y y y y y y se acercan rápido! ¡Entran a la curva 3! ¡Sí puedo! ¡Es increíble lo que veo, Bob! ¡El Rayo McQueen está a 25 metros de ganar la copa, pistón! ¡El Rey y y y y y y y están sobre la curva 4! ¡Ahí vienen entrando a la recta! ¡Entran tan cerca! ¡Es imposible! ¡Y no sé quién ganó! ¡El más espectacular, sorprendente e increíble final en la historia mundial! ¡Y no se sabe quién ganó!